Música Voy presentando la mesa de la segunda parte con la presentación de los autores de los artículos de este número especial en honor a Carmen Andrade. Como ya han anticipado María y Carmen, hay algunos de ellos que no han podido desplazarse. Tampoco tenemos tanto tiempo como el que queremos para todas las presentaciones que hay, con lo cual van a ser bastante breves. Pero sí que me gustaría comenzar, o sea, mencionar a aquellos que no van a venir, como son la contribución de Bassan, sobre la importancia de la deformación por fluencia lenta y la difusión en el gen de la reacción alcalí y sílice en la predicción de la expansión provocada por la misma reacción alcalí y sílice. La contribución de Hans Reinhardt con otros cautores sobre cambios en las propiedades mecánicas del hormigón debido a la expansión también por sulfatos. La contribución del grupo de Andrés Torres Acosta, Miguel Martínez Madrid y Pedro Castro Borges sobre el viaducto del progreso en Yucatán, México, primera estructura de concreto durable en el mundo construida con acero inoxidable. Como veis, todas estas temáticas están alineadas con lo que se ha presentado ahora, que es sobre el conocimiento de los materiales y su evolución en el tiempo y en el entorno en el que están trabajando. Y antes de presentar al primer ponente, no quiero olvidarme del trabajo que ha realizado todo el equipo de hormigón y acero y de los referís que han participado en estas revisiones. Para no dilatarnos mucho más, voy a presentar al primer ponente. La primera presentación la va a impartir el profesor Eugenio Ñate de la Universidad Politécnica de Cataluña, del CIMNE. Eugenio Ñate Ibáñez de Navarra es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Valencia en 1975. Realizó su doctorado en la Universidad de Swansea en Gales en 1979. Y desde esa fecha es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Cataluña, de la cual fue director en el periodo del 83 al 89. Y desde 1986 es catedrático de mecánica de medios continuos y de cálculo de estructuras en dicha escuela. Sus investigaciones han centrado en el desarrollo de métodos numéricos para resolver problemas en el ámbito de la resistencia de materiales, el análisis de estructuras, la dinámica de fluidos, la transmisión de calor y problemas acoplados entre estructura y fluidas para aplicaciones en diversas áreas de la ingeniería civil, mecánica, aeronáutica y naval. Ha publicado más de 400 artículos en revistas indexadas que han recibido más de 20.000 citas, según el Google Scholar. Tiene un ITCH de 67, es autor de tres libros de texto y 539 comunicaciones en Congreso. Es editor principal de tres revistas científicas indexadas, dos de ellas en Q1, y de 53 libros científico-técnicos. Ha dirigido 55 tesis doctorales y es el científico actualmente más citado de la Universidad Politécnica de Cataluña. Así que te quiero agradecer la participación. Fue fundador en 1987 y es en la actualidad el director del Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, en el que trabajan más de 220 investigadores de 25 países. El CIMNE es el líder en su especialidad a nivel mundial y tiene sedes en España, Estados Unidos y Latinoamérica. En el año 2000 fundó la red de Aulas CIMNE, que cuenta con 30 centros en España y Latinoamérica. Fue fundador y presidente de la Sociedad Española de Métodos Numéricos en Ingeniería, fundador y presidente de la Europea Comunicative Computational Methods in Applied Sciences y presidente de la International Association for Computational Mechanics. Ha sido impulsor y creador de 15 empresas de base tecnológica. Así que con este currículum le doy la palabra y agradecer su participación en este número especial. Muchas gracias. Desde el mundo de la química, ingeniería química, la ciencia de los materiales, el análisis experimental, las estructuras, el hormigón. Yo creo que la multidisciplinaridad es una de las palabras muy usadas hoy en día. Y por tanto, creo que también va a ser uno de los retos del futuro. O sea, no vamos a poder resolver los problemas del siglo XXI, creo, desde el ámbito de una única disciplina. Y eso está llegando también a todas las metodologías con las que trabajamos, en particular a los métodos de cálculo. Hoy voy a hablar de ese mestizaje entre dos métodos, uno más conocido que el otro, que hable de nuevas posibilidades en el ámbito del cálculo de estructuras. El método de los elementos finitos nació oficialmente hace 67 años. Un artículo de un grupo de ingenieros relacionados con el mundo de la aeronáutica, como esos Turner, Clough, Martin y Todd. Y por tanto, poco se puede decir que no se ha conocido más que se ha conocido de la audiencia. Lo que pasa es que tiene limitaciones cuando se quiere llevar a problemas en los que el método no ha estado pensado, en particular por los problemas donde existen múltiples fracturas en dominios como el hormigón y los geomateriales. Durante los últimos años ha evolucionado mucho esta otra técnica que se llama método de los elementos discretos, en los que se modela el continuo a través de una colección de partículas, colección de millones en algún caso, y que permite reproducir ejemplos como el que estamos viendo ahora de fisuración, en este caso de una probeta en un ensayo brasileño. Bueno, la comunidad del método de los elementos discretos me atrevería a decir que es igual de grande que la de los elementos finitos. Yo no era consciente porque es un método que se utiliza mucho en procesos de ingeniería química, en la industria de los alimentos, en ingeniería minera, en fin, la lista es grande y hay congresos especializados en esta técnica. Lo que pasa es que es un método caro y nosotros hemos intentado unir las ventajas de los dos métodos para resolver los problemas que voy a tratar de explicar brevemente. Bueno, este método conceptualmente es muy sencillo. Se basa en que uno modela o un conjunto de partículas que existen en la realidad o un conjunto de partículas ficticias que modelan el comportamiento de un material como puede ser el hormigón a través de, en este caso esferas, pero pueden tener otras formas que se relacionan por sus superficies de contacto. Se calculan las fuerzas en nuestros contactos, fuerza igual a masa por aceleración, se calculan los momentos en el centro de la partícula y es igual a la inercia por la velocidad, por la aceleración angular y se integran estas ecuaciones en el tiempo. O sea que es un método conceptualmente muy sencillo, la dificultad está en calcular estas fuerzas que dependen de cada material. Por tanto, se definen unas superficies, en esta representación no va a haber prácticamente una fórmula o ninguna, pero se definen las interacciones entre las dos partículas a través de enlaces elásticos y con una cierta disipación en dirección normal y tangencial. Esta es la superficie de interfase entre dos partículas y hay que definir cómo evolucionan estas fuerzas normales y tangenciales en la interfase. Bien, esto está perfectamente definido en la literatura, aunque es objeto de investigación constante. La comunidad de los métodos de los elementos discretos tiene dos grupos de usuarios. El 80% trabaja en lo que sean métodos no cohesivos. Los ejemplos que aquí se ven explican exactamente qué quiere decir. Aquí las partículas, que pueden ser de distintas propiedades, no tienen cohesión entre ellas. Hay muchas aplicaciones, estos son ejemplos de optimización de la geometría y cómo se desgastan estos dientes de excavadora, esto es una empresa metalogénea, y pueden tener formas diversas, como sucede en el caso de la industria, por ejemplo, de la farmacia, donde se utilizan mucho. Aquí vemos un ejemplo también de elementos que se combinan para tener formas diversas, como modelando rocas, y que también impactan contra esta red, que exclusivamente también está modelada con elementos discretos, aunque no lo parezca. El reto está en que estos elementos tengan también cohesión. Aquí lo vemos, como ejemplo en este caso, y que modelen el comportamiento de estructuras, como por ejemplo el comportamiento del hormigón. No se apreciará bien aquí, pero este es el ensayo de una probeta de hormigón reproducida con elementos discretos, que aquí los elementos actúan como modelo de discretización del continuo, que es el hormigón, o pueden llegar a reproducir el comportamiento de caudal de los áridos. Bien, ¿qué sucede? Este es un método realmente caro. O sea, cuando uno quiere modelar, por ejemplo, una explosión en una zona del avance de un túnel, lo que le interesa es que en la zona del avance, que va a haber multifracturas, ahí utilizar elementos discretos. Sin embargo, lo que le puede interesar es ver el efecto del macizo. Ejemplos como esto, podría hablar de unos cuantos, en particular en procesos de explosiones en canteras, de explosiones en el ámbito de la seguridad o de la perforación del petróleo y el gas. Entonces, lo que estamos haciendo es acoplar los elementos discretos para modelar el campo cercano con los elementos finitos para modelar el campo lejano, donde seguramente no va a haber un comportamiento digamos, no lineal o que no van a ver aparezcan fracturas. Entonces, ¿en qué se basa este procedimiento? En una imagen. Bueno, se contempla cada elemento finito durante el proceso de formación a través de estos tres subtriángulos y se estudia cuánto una de estas tres partes entra en un estado no lineal. Y en el momento en que entra, se sustituyen los nodos adyacentes por elementos discretos. Aquí lo vemos. En este caso ha roto este lado asociado a esta superficie, ya que aparecen elementos discretos. Cuando aparecen, cuando hay dos lados rotos, se supone que el elemento ha perdido rigidez y la masa del elemento se transfiere a los elementos discretos que se crean. Así de sencillo. Espero que se haya podido entender. Los ejemplos lo van a permitir ver de manera más clara. Entonces, lo que hemos hecho es modelar la práctica totalidad o unos cuantos de los ensayos más típicos de laboratorio de hormigón y ver si el método responde a lo que nosotros esperábamos de él. Por ejemplo, el ensayo de tracción normalizado. Bueno, aquí vemos como en este caso lo que se produce es una rotura frágil en el centro, si hay una imperfección, y el método lo dice perfectamente. Pero lo más interesante es que para distintas mallas no hay diferencia entre la curva. Es decir, el método es objetivo. Es una terminología que se usa en métodos de cálculo cuando hay fractura. Este es el caso en tres dimensiones. Aquí lo vemos igual. Con mayor precisión, ¿qué sucede? Obviamente, la fractura queda más limpia cuando hay más elementos. La calidad del resultado depende del número de elementos finitos que se tome. Aquí el remallado adaptable obviamente lo ayuda. Pero la respuesta de la carga es muy objetiva. El ensayo brasileño. Obviamente, los resultados serán de mayor calidad en esta malla. Pero la forma de la fractura y lo que vemos ahora mismo la carga es la misma en los tres casos, lo cual es muy interesante. En tres dimensiones sucede exactamente lo mismo. Y aquí, en tres dimensiones, tenemos la objetividad de la carga. ¿Qué es la objetividad? Que para las tres mallas diferentes se obtiene el mismo resultado esperado. Ensayos más complejos de vigas con entallas. Tres mallas diferentes que dan tres trayectorias de fisuras diferentes convergiendo a la esperada. Y aquí vemos, en este caso, es una animación, como podía ver en los otros casos, de lo que se obtiene, no voy a poner todas, al cargar y se obtiene esta fisura que avanza en la dirección. Bueno, la carga objetivamente de nuevo correcta para todas las mallas. Este es un test de fractura mixta y se obtiene el mismo resultado. Es muy interesante que para el efecto tan conocido de las condiciones de contorno en el test a compresión simple, aquí queda caracterizado. Según las condiciones de contorno se obtienen fisuras en cruz o fisuras verticales. Esto es difícil de obtener con elementos finitos, porque los elementos finitos no han nacido para romperse. Y cuando tienen que romperse se utilizan métodos que modelan la pérdida de rigidez, sí, pero la rotura es complicado, como sabemos. Bueno, aquí otro tipo de fisura, o sea, el efecto de las condiciones de contorno del ensayo en la fisura y en la carga última. Y estas son las fisuras, obviamente, para mallas muy groseras, pero dan una idea de cómo funciona el método. Este ensayo de corte es complicado. O sea, funciona que se pone una probeta con esta disposición geométrica, se presiona desde arriba y se rompe, porque aquí hay una entalla, y la integración de las tensiones en estas dos zonas da la fuerza de corte. Bueno, aquí vemos cómo se reproduce la fisura al penetrar. Una fisura relativamente limpia para la malla tan grosera y los resultados experimentales, los test que hicimos en el laboratorio de estructuras de Barcelona, que dan la carga de cortante límite especificada. Este ensayo de extracción también ha sido popular, tanto como este como el de corte no son, bueno, a veces son cuestionados, si son o no necesarios, pero, bueno, es una barra metálica embebida en el hormigón que se le aplica una fuerza vertical para extraerla. Hay distintas geometrías y aquí se produce un cono de rotura que es difícil de obtener y hay resultados experimentales, es un ensayo muy documentado. Aquí vemos el ensayo, no tengo tiempo de ver cómo se rompe, pero sí que lo vamos a ver aquí, cómo nítidamente se aprecia la aparición de las fisuras en el cono de las dos fisuras que aparece y el cono de extracción. Cono de extracción, aquí se ve y aquí queda, si yo elimino la parte que ha roto, queda perfectamente este cono y las fuerzas que se calculan y que permiten comparar. Bueno, son ejemplos de validación que ahora estamos aplicando a una serie de casos prácticos. Si tenemos que hablar de explosiones, ¿con quién estamos colaborando? Pues con la Escuela de Minas. La Escuela de Minas, ellos aportan todo el conocimiento sobre explosivos, con test sencillos, sencillo relativamente hablado de cómo se rompen probetas, probetas que a veces van provistas de un refuerzo metálico, etcétera, etcétera. Y hemos estado aplicándolo a dos casos. Vamos al estudio de canteras, aquí vemos, por ejemplo, explosiones controladas en canteras y el caso tridimensional, de momento no lo tenemos bien documentado para ver cómo rompe toda una fachada de una cantera, pero sí al estudio de procesos progresivos de voladuras en puentes. Bueno, estamos con una empresa en España que se llama OSA y también con la Escuela de Ingenieros Navales y de Ingenieros de Minas y lo que se hace es que se ponen una serie aquí de testigos que no se aprecian y se plantea una secuencia de explosiones. Se verá mejor aquí. Entonces van explotando, pum, 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 y generan toda la rotura, el arco de rotura que se quiere, a partir del cual se extrae el material. Esto es un ejemplo en 3D, aunque estamos viéndolo en dos dimensiones. Aquí vemos el arco buscado de rotura. Bueno, yo creo que se aprecian las posibilidades del método para muchas aplicaciones y no voy a hablar de las de seguridad tan en boga hoy en día, que hace años no se hablaba de esto, pero ahora, obviamente, sobre todo es impresionante lo que se está haciendo en Estados Unidos del estudio de la seguridad de todos los edificios públicos a través de ensayos de simulación de diversos escenarios de eventos extremos. Nosotros hemos ido a una situación un poquito más, iba a decir, no sé si romántica, pero indeseable, que es que hubiera, cada vez más es frecuente, que hubiera algún evento sísmico en la proximidad de alguno de nuestros monasterios y, obviamente, la conclusión es que no resistirían. Aquí, por ejemplo, esto es Santa María de Poblet, hemos puesto este 0,30 del terremoto del centro y, bueno, aquí no hay nada nuevo, salvo que el método es muy potente para estudios de este estilo. Aquí vemos otro ejemplo, es el mismo ejemplo, pero no dibujando las partículas, sino solo la zona de elementos finitos, que estos son los elementos que no han roto, solo han roto las uriones, y ya voy acabando, para los colegas aquí de Burgos, hemos estudiado también este monasterio, que, al ser más rígido, lo que rompe al final es la zona del campanario. Lo vamos a ver en un segundo. Se produce el terremoto, el monasterio resiste, pero el campanario se viene al suelo. Son ejemplos un poco curiosos. En el artículo se presenta un ejemplo de análisis a un edificio de viviendas. Pero sí que tiene interés, en este caso, el estudio de situaciones para el diseño de voladuras, en este caso de demoliciones, quiero decir, demoliciones de chimeneas. Esta chimenea se va al suelo, después de, como van a poner la figura, y según se active la carga, se va hacia un lado o hacia otro. Hemos estudiado muchos casos, aquí solo presento uno de ellos. Y vamos a ver si esto avanza o no avanza. Si no, plantearemos la siguiente, porque no ha llegado más. En este caso, por ejemplo, es un mal diseño. Este es otro caso aquí, que voy a pasar rápido, que se diseña mejor y cae muy limpia, y después de dos, y se rompe al caer, y este sí que lo logramos capturar. Bueno, esto es el diseño de experimentos, no solo la reproducción de este tipo de eventos. Este es el último ejemplo. Yo creo que vale la pena insistir en el mestizaje de métodos. Obviamente, vamos a hacer métodos especializados para problemas concretos, pero el campo que se abre yo creo que es muy interesante, y vamos a seguir trabajando en este campo, junto con Carmen y con todo su equipo. Con esto, quiero acabar, también agradecer la oportunidad de publicar en Hormigo en Yacero un artículo 42 años después del primero que publiqué en Hormigo en Yacero, en el año 77, sobre el método de la banda finita, era un método con el que se calculaban puentes de sección celular constante. Bueno, pues Carmen, no quiero ya tomar más tiempo a los próximos ponentes, sé que en este caso siempre se produce aglomeración al final, y simplemente agradecerte y felicitarte, sobre todo felicitarte por tus éxitos. Muchas gracias. Gracias.